Lo que está claro es que ha empezado esta campaña saboteando a Ayuso, entrando en una campaña donde él sabe que perjudica a Ayuso cada vez que aparezca él, donde hay mucha gente que tiene a Ayuso por su gestión en contra de la voluntad de Génova, tiene mucho apoyo, pero en Génova hay la voluntad y eso es bastante claro, de cargarse a Ayuso en cuanto puedan, utilizando ahora su popularidad, pero nadie, ni la quieren ni se fían porque no se fía a Casado porque sabe que si gana con firmeza Ayuso y tiene una gestión buena en Madrid, desde luego él está acabado como jefe del partido y yo estoy convencido con mucha otra gente de que Casado es capaz de preferir perder Madrid a perder su poltrona en Génova y que por tanto pueden pasar varias cosas, desde luego que Vox sea lo suficientemente fuerte como para defender a Ayuso y entonces esta, gane la mayoría absoluta o no gane la mayoría absoluta, estará a merced de lo que Casado quiera hacer con los socialistas, apañar con los socialistas y entonces Ayuso será la primera pieza de esos acuerdos con los socialistas de Casado que caerá y cambiará por Almeida o por alguno que le sirva para el pasteleo, pero que Ayuso se la quite de encima una vez haya ganado Ayuso de las elecciones o no las haya ganado, aunque si se queda corta le intentará imponer que no llegue a acuerdos con Vox y que busque unos acuerdos de tolerancia de lo que sea con Gabilondo o lo que sea, porque como Ciudadanos no va a salir, si saliera Ciudadanos Gabilondo por supuesto podría llevarse todo ese grupo hacia allá porque votar a Edmundo Vales, votar a Gabilondo, pero vamos, no creo que hagan nada, yo creo que han desaparecido ya Ciudadanos como tal. Ahora, Ayuso tendría un problema como queda a merced de Teo García Egea y de Pablo Casado, la señora Ayuso tendrá un problema independientemente del resultado que coseche, el resultado que Ayuso necesita o que le conviene también por talante político propio, es uno que lleve a Rocío a estar muy cerca de ella y que le apoye, le pueda ayudar a apoyar en ese gobierno frente, como digo, a sus peores enemigos que los tiene en Génova.